Los allanamientos son producto de una investigación de un robo que ocurrió el día 9 de julio, el día viernes, a las 13 horas aproximadamente, en un comercio ubicado en la zona oeste, en la calle La Valle al 1100. Allí ingresaron dos sujetos con sus rostros cubiertos y uno de ellos grimiendo un arma de fuego. Se encontraba atendiendo únicamente la señora al local comercial y le sustraen una suma de 10.000 pesos en efectivo. Luego se retiran del lugar, se suben a un vehículo marca Volkswagen Gol y se dan a la fuga. A raíz de ellos inicia las pesquisas, el personal de la división de investigaciones logran identificar el vehículo a través de las cámaras de seguridad, después colectan otros elementos de prueba y logran determinar que los autores serían los hermanos de 24 años, de apellido Domínguez. Uno de ellos se encontraba ya detenido en la comisaría seccional primera, purgando una condena por delitos contra la propiedad y gozaba de salidas transitorias. Justamente el día del hecho, había salido a las 8 de la mañana de su lugar de alojamiento y tenía que regresar a las 17. Así que en ese interín protagonizó el robo. Ayer se detuvo al hermano que gozaba de libertad y él nuevamente fue detenido por el delito de robo agravado por el uso de arma de fuego y se le revocaron las salidas transitorias. Y en su lugar de alojamiento también hubo una requisa donde se secuestraron prendas de vestir y otros elementos vinculados con la causa. En esta etapa él ya se le había brindado cierta confianza porque ya salía por sus propios medios, gozaba de la libertad asistida, salidas transitorias y violó todo tipo de confianza que le había brindado el magistrado para que era una salida laboral de la cual gozaba. Así que bueno, por eso se le revoca esta medida.